Hola amigos, el día de hoy les traigo una receta súper deliciosa y muy económica sólo con productos de nuestras tiendas de uno. Veamos los ingredientes. Y nuestros ingredientes son lomo de cerdo, champiñones, papa, mostaza, queso mozarella en rodajas, mantequilla, sal y pimienta al gusto. Nuestro primer paso sería el siguiente. Nuestra papa, después de haberla lavado, la vamos a partir en rodajas finas, toda nuestra papa, y la vamos a llevar a fuego lento con un poco de agua a que hiervan unos dos minutos. Una vez tengamos picada toda nuestra papa, nuestra papa debe hervir solamente por dos minutos para que se ablande un poco. Una vez que esté nuestra papa, escurrimos y la vamos a llevar a un sartén con un poco de aceite a fuego lento. Una vez que nuestra papa esté en la sartén, vamos a incorporar mantequilla y yo voy a agregar un poco de cebolla blanca. Agregamos nuestra mantequilla, nuestra cebolla, agregamos sal al gusto, pimienta, y nuestro siguiente paso será la preparación de nuestro lomo de cerdo. Y así debe quedar rebanado nuestro lomo de cerdo. Apimentamos al gusto. Vamos a agregar la pimienta. Y vamos a llevar al sartén a fuego lento para sellar nuestro cerdo. Y dejamos que se selle. Y así va quedando nuestro lomo de cerdo, mientras lo vamos dorando, que quede bien doradito. Y en una ollita vamos a ir derritiendo nuestro queso mozzarella. Aquí ya vemos que ya va derritiéndose nuestro queso para la salsa que vamos a preparar para nuestro cerdo. En otro sartén vamos a aplicar mantequilla. Vamos a dejar que se derrita. Vamos a aplicar nuestros champiñones. Y vamos a esperar que se sofrían un poco. Una vez que nuestros champiñones estén sufriendo, vamos a incluir nuestro queso mozzarella derretido. E inmediatamente vamos a agregar un poco de mostaza. Y vamos a salpimentar al gusto. Y dejamos que nuestra salsa se reduzca a fuego lento. Para finalizar vamos a incluir a nuestra sartén nuestro cerdo por un buen rato. Y para finalizar vamos a emplatar nuestra papa salteada con perejil, sal pimienta al gusto. Y vamos a servir nuestro cerdo, nuestro lomo de cerdo que hemos comprado en nuestras tiendas de uno. Lo vamos a bañar con nuestra exquisita salsa de queso mozzarella con champiñones y mostaza. Obviamente todo preparado con productos de primerísima calidad de nuestras tiendas de uno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que disfruten este delicioso platillo.